No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Yo quiero pensar qué hacerte y te sabré proteger No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar Y espero que al final merezca la pena El viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar Y ya de reojo te intentaré cuidar No, no hagas esto Esto es muy pegriloso ¡Muy pegriloso!